¡Arriba, Cutra y Co! ¡Vamos! ¡Arriba, Plaza Wincoy! ¡Vamos, Neuquén! ¡Bienvenidos a la Feria de Papelitos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, Papelitos! ¡Piden palmas, los chicos! ¡Eso! Y somos los atrevidos que hoy te cantamos esta canción Somos de Papelitos ¡Con falsa, Papelitos! ¡Wow! ¡Mirá eso! Por segunda vez nos visitan ¡Bienvenidos a Cutra y Co! ¡Qué lindo tenerlos! Y hoy nos presentan ¡Carnival Freak Show! ¡Eloquén Freak Show! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso es una bola mágica! ¡Arriba! ¡La bola mágica! ¡Emocionados, contentos de estar aquí! ¡Me da miedo le aparezca así! ¡Vamos en el sector de vallas! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Oh, eh, oh! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué lindo ser el jugo! ¡Y tiene ese gustito! Y hoy lo hacen por segunda vez ¡Bienvenidos a esta pelea A esta pelea Que Ronald Trump Que ya está en la ciudad Cuyo seguro Que es necesario Estamos en las vallas, eh Arriba las tribunas también, eh ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba! Que Ronald Trump Que ya está en la ciudad Cuyo seguro Que es necesario Acomodarte en tu lugar ¡Arriba, palmas, palmas! ¡Arriba, palmas, palmas! ¡Arriba, palmas! Está la espuma por ahí No olvidamos la espuma Hoy vale también, eh Nos olvidamos la espuma Anoche hasta bombitas de agua se tiró, eh La pusieron en el freezer Si es primero antes, no? Estaban duras Estaban fríos, no? Estaban cerquitos Y hoy ya no hoy ya directamente el calor de a todo el ritmo el calor que trajo Chubut segunda noche de carnaval en Cutraico fin de semana largo